Sanando con los ángeles de la guarda con amor. Vamos a ver en estos momentos, Capricornio, qué mensaje tenéis de los ángeles de la guarda, que también son los ángeles custodios y sobre todo, pues en el mismo momento que nacemos por Dios, nos asigna ese ángel custodio, esos ángeles custodios que velarán de nosotros durante toda nuestra vida. Capricornio, en este preciso momento estás sembrando las semillas de tu futuro a través de tus pensamientos, tus sentimientos, tu creencia y tu actitud, por medio del amor, pero también del miedo o de la indiferencia. Crea siempre algo, así que recuerda alimentar tus pensamientos positivamente, así como tus creencias y actitudes para obtener resultados positivos. Bueno, pues a resultados positivos, pues presentan pensamientos positivos también. Bien, estáis en un momento donde a través del pensamiento y del sentimiento y sobre todo de vuestras creencias y esa actitud, por medio del amor sobre todo, pero también acallando vuestros miedos también y vuestra indiferencia, pues crearéis siempre algo más positivo para vuestra vida, sobre todo, sobre todo, pues cambiando esas creencias también. Como bien dice aquí, cuanto más positivos estéis en estos momentos, porque digamos que estamos sanando también con estos mensajes de los ángeles de la guarda y os están diciendo que la mejor manera de sanar en estos momentos, pues es teniendo pensamientos positivos y sentimientos positivos para que os sintáis así también, en alguna manera también. Gracias, mis maravillosos ángeles de la guarda por este mensaje.